lo amerita. Sí, pues imagínate, también estamos en una zona en donde hay una riqueza cultural alrededor. Exacto. En Michoacán yo creo que es de los estados que tienen más variedad, más diversidad en artesanía, en cultura. Exacto. Y muchas veces me llegaste a platicar, ya ves que desconocemos la artesanía local y andamos comprándola cuando vamos a otro estado. Exacto. Sin pensar que aquí la tenemos cerca. Y pues hasta más económica. Sí. No, es que ese es un mercado que se maneja nada más que da vueltas. Ajá. Porque tanto en otros estados hay artesanía que es de aquí. Ajá. Y que la conseguimos más barata aquí. Pues qué lógico que en Zacatecas. Pero es un decir en Zacatecas. Pero por decir, hasta hay artesanía que es de otro estado. Ajá. Y la conseguimos y la venden aquí. Ajá. Y hay veces que compramos la de aquí en vez de que vamos a, vamos a llamarle ahorita Zacatecas. Voy a Zacatecas y allá digo, bueno, si es de aquí, ¿por qué no lo compré? Dicen, ay, allá en Michoacán, ¿para qué me llevo? Sabiendo que allá es más barata. Ajá. Entonces lo que, eso es lo que no sabemos que a veces artes, que artesanías comprar y que no. Para los que gustamos, pues, de las artesanías, porque hay algunos que, pues, ya ves que no les gusta ello. Ajá. Pero hay veces que hasta menospreciamos, fíjate, las artesanías, Miguel. Y, y tanto trabajo que da el artesano. Sí, eso. O sea, es un arte desde que, vamos a llamarle, desde que tienen que ir a cortar algo, desde que el proceso que conlleva para, para el secado, para el lijado, para lo que sea. Y que todavía lo que conlleva a, este, empezar a armar, a detallar y demás. Entonces, hay veces que no valoramos todo lo que tenemos, la magia que tenemos. Como dicen por ahí, por algo ese, Michoacán, el alma de México. Yo, yo me siento bien orgulloso, fíjate de, no porque sea michoacano, pero la verdad, digo, Michoacán, pues, ay, rico en costumbres, tradiciones y, y demás. O sea, tenemos todo en Michoacán, nada más que no lo valoramos. Ajá. Y llénonos, pues, en el aspecto, este, cultural y, y demás. Pero yo creo que hay muchos estados. La verdad, cada estado tiene lo suyo. Ajá. Pero, pues, cada uno de nosotros nos enamoramos de nuestro estado. Sí, claro. Y yo estar, estar en Michoacán, créeme que, pues, me llena. Cuando vienen amigos a visitarme, me dicen, oye, dan un tour, que no sé qué. Ah, con gusto. Ajá. Se van fascinados de Michoacán. Yo, yo les digo, cuando vengan a Michoacán, vengan con la mentalidad de, de, de que no estén a dieta ni nada de eso. Sí. Les digo porque prueben, prueben, aprovechen, porque es tan rico en gastronomía que, de verdad, era lo que te comentaba. Yo por decir, yo soy fan de los panes. Ajá. Esos de huesito, ay, qué ricos esos panes. Y que también de la, de los higos, de los limones, de la cocada. Ajá. Ah, qué rico. O sea, las burritas. O sea, te digo, esas gastronomías que, que uno, que uno, este, dice, para uno es normal. Ajá. O que preferimos a veces, como, ah, no me gusta más esto que esto. Y yo digo, bueno, teniendo pan tan rico y no lo valoramos o lo apreciamos. Y es algo que llevamos, fíjate, allá en, este, a diferentes partes cuando vamos a bailar con los muchachos. Ajá. Siempre tenemos que llevarles algún detalle. O sea, no siempre tenemos que llevarlo, más bien eso nos nace. Sí. Y le llevamos que la charolita con sus dulces tradicionales de aquí de Ario. Ajá. Lógico. Y el suquilito de cocada, lógico. Ajá. Y también le agregamos ahora el pan. Sí. Así el pan para que lo prueben y todo. Y, pues, te digo, de una u otra forma, pues, se da a conocer la gastronomía de aquí. Cuando manejamos tenlo ya podrían decir, no, que la olla preditosa. Así como que, ay, eso suena feo. Se espantan con el nombre. Sí, de hecho. Pero hay muchos que, que la prueban y dicen, ay, qué rica. Y ya la siguen consumiendo. Ajá. Pero así es esto, mire. ¿Cómo ves? Obsta, excelente.